La cancha de fútbol en el barrio La Florida está siendo reconformada, brindando una nueva esperanza a cerca de 60 a 70 niños locales que disfrutan de este deporte. El profesor Miguel Arroyo de la Escuela de Fútbol Cristo Vive expresó su profundo agradecimiento al alcalde Vico Villasís Tenorio. Gracias a Dios se está dando lo que se está viendo, están arreglando la cancha y los días sábados yo tengo mi campeonato aquí y esta semana los niños se van a sentir bien porque estaba medio feita y algunos se lesionaban porque estaba fea. Ahorita la veo que está quedando un poquito mejor y esperemos que vengan la arena para que ya quede bien hecho. Y sí ha cumplido el alcalde. El alcalde no es como dicen los otros que están mintiendo, no. Es un hecho y se está dando el arreglo de las canchas. La solicitud presentada por Arroyo días atrás se ha convertido en realidad, dando lugar a mejoras en la cancha y fortaleciendo los lazos para el desarrollo de estos jóvenes. Emeraldas, como te quiero.